Otra vez desperté Me quedé frío llorando de piel Y es que agarre esta enfermedad Que no perdona y espera la muerte Y despierta la luna Y me llena de soledad Y despierta la luna Y me llena de soledad La gente ya no me quiere Ni me respeta Si aléjame teme Porque cumplo esta condena sin final Hoy yo quiero perderme Si esta vida no es para mí Reencarnaré como peso serpiente Y en las noches de soledad Bajo tu alma yo esperaré ardiente Y despierta la luna Y me llena de soledad Y despierta la luna Y me llena de soledad 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 Hoy despierta la luna y me llena de soledad Y despierta la luna y me llena de soledad Y despierta la luna y me muero de pena Y me llena de soledad y despierta la luna Y me llena de soledad